¡Hueva! 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 Yo quiero ver esta noche a la orilla y la quebrada Me quedaré, me quedaré a la orillita de la quebrada Ahí van, ahí van, yo quiero ver esta noche Yo quiero ver esta noche a la orilla y la quebrada Pero yo quiero ver esta noche a la orillita y la quebrada Pero yo quiero ver esta noche a la orilla y la quebrada ¡Hueva! 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 Sabor pan. Sabor pan.